donde se puede exhibir abusos de todo el mundo. Se supone que en esta cuarta transformación ya no hay abusos de esa naturaleza, nomás se supone, Michelle. Todos somos iguales y para todos hay justicia. Sin duda, quien está en su mejor momento física, emocional y laboralmente es Lucero. Pero acaso este próximo 14 de febrero, sea el día en que llegue un anillo de compromiso a su vida, ay Dios mío, a ver. Lucero asistió a la obra La Jaula de las Locas y fue la madrina que develó la placa por mil representaciones. Ahí también compartió por qué le gusta mostrarse natural en redes sociales. Me gusta mostrarme un poco al natural porque lo que decíamos, mucha gente me conoce muy bien, lo cual es una confianza que ya nos tenemos desde hace mucho tiempo el público y yo. Y por otro lado, ¿qué voy a esconder? Todo el mundo sin maquillaje nos vemos diferentes, todas las mujeres tenemos defectos y virtudes y yo lo que trato es de compartir momentos que me parecen bonitos. Y es que le da terror el bisturí, por lo que busca evitarlo lo más posible y envejecer de la manera más natural. A mí me da miedo, o sea, yo la verdad prefiero ser más natural. Yo no creo que haya ninguna mujer de 50 años que tenga menos arrugas que yo. Si hay mujeres con menos arrugas que yo, pues es que traen mucho botox y se ven muy raras. O sea, a mí no me gusta porque también siento que mucha gente me conoce desde hace mucho tiempo y es lógico el paso del tiempo. En temas de amor nos compartió cómo celebrará el 14 de febrero, que parece no lo hará junto a su pareja Michelle Curie. El 14 de febrero lo voy a festejar con 40 años de carrera porque es el 17 cuando cumplo los 40 años de carrera. Entonces va a ser un año, va a ser un año de muchas celebraciones. No es el de compromiso, no, no tengo anillo de compromiso. El compromiso está en mi corazón. A ver, compañeros, si te van a dar un anillo de compromiso, ¿cómo vas a saber? Oye, el 14 de febrero te va a dar un anillo de compromiso. Pues no se sabe, ¿no? Pero se han llevado muy bien así. O sea, por eso, ¿ella cómo va a saber si el 14 le va a dar un anillo de compromiso? O sea, estoy cuestionando a mis compañeros de los medios. Sí, sí, yo sé. A ver, mi querida Mona, con todo respeto. Usted dígame, amigos. De los 16 o 17 anillos de compromiso que usted ha recibido. ¿Cuándo te avisaron? El sábado te dio tu anillo de compromiso. Nunca. Entonces. Nunca. O sea, se ve que los compañeros que hicieron la pregunta nunca, nunca han dado anillo de compromiso o nunca les han dado el anillo. Y creo que es una pregunta que para Lucero ya no va porque ya lo ha dicho mil veces. Yo estoy feliz así con este nuevo noviazgo eterno. Ay, sí, está feliz. Cada quien en su casa, voy, ya hago él, y están juntos y felices. Yo creo que es una pregunta que no se le debe hacer a Lucero. Y la mejor relación, ¿eh? Exacto. La mejor relación. Y Dios en la de todos. Bueno, vamos a otro tema porque después de que Manuela Torres sacara a la luz su romance con Gualberto Castro, ¿acaso se arrepiente? O probablemente no. ¿Estaría dispuesta a dar más?